Falleció un ex funcionario público del Cantón Guaquillas, don Carlos Ríos Avesilla. En la velación realizada en el Centro Comercial Clarita, dialogamos con el alcalde de la ciudad, quien detalladamente dio a conocer la personalidad de uno de los fundadores del Cantón Guaquillas. El Consejo en Pleno resolvió colocar el nombre del señor Carlos Ríos Avesilla a una calle del Cantón Guaquillas. Don Carlos Ríos es uno de los fundadores del Cantón Guaquillas. Fue un hombre público, una persona muy entusiasta, dinámica, colaboradora, una persona que luchó en todo momento y estuvo respaldando los proyectos de desarrollo del Cantón Guaquillas. Estuvo luchando por su parroquialización, luego por la cantonización y luego habiendo sido concejal. Fue presidente de la Junta Parroquial de Guaquillas en su debida oportunidad, en donde realizó y plasmó algunos proyectos, luego en calidad de miembro de la Junta Cívica, también de procantonización y posteriormente en calidad de concejal del Gobierno Municipal del Cantón Guaquillas. En el año 84-86 él se desempeñó en calidad de concejal, posteriormente fue comisario municipal del Gobierno Municipal del Cantón Guaquillas. Por esta razón, pues, en mi calidad de administrador de la ciudad, a nombre de los señores concejales y a nombre de los 60.000 habitantes, expresamos nuestra solidaridad a cada uno de sus familiares, nuestra nota de pesar, por la pérdida de un hombre público, por la pérdida de un familiar, por la pérdida del amigo, por la pérdida de un luchador incansable, por defender los sagrados intereses de Guaquillas. En este sentido, también el Consejo Municipal ha resuelto llevar a efecto el día de hoy una capilla ardiente en los bajos del Palacio Municipal. Lo estamos trasladando a partir de las 12 del día, luego retornaremos a partir de las 4 de la tarde. Y a la vez, pues, también la resolución de poner a una de las calles de Guaquillas en homenaje a él, pues, que lleve su nombre, Carlos Ríos Avesilla. De verdad, pues, no puede ser de otra manera, con una persona que dio mucho a la ciudad, que luchó muchísimo por Guaquillas y que los hombres y mujeres de Guaquillas deben de conocer, al menos las generaciones actuales deben de conocer quién fue y cuál fue su espíritu de trabajo y de lucha aquí en el Cantón Guaquillas de Carlos Ríos Avesilla. Sus epilios se cumplirán el día martes en horas de la mañana. De la Avenida República, Mauro López Teher. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!